Hola, ¿qué tal? Desde el pasado 3 de octubre los vecinos de la zona sur cuentan con una nueva oferta deportiva. Nos estamos refiriendo al Centro Deportivo de Alto Rendimiento Corpore que se encuentra en Villaviciosa de Odonde. De él vamos a hablar precisamente con su director. Está aquí con nosotros, es Javier Durán, y le presentamos ya. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes, Lidia. Una, digamos, propuesta arriesgadísima cuando estamos hablando de más de 4.000 metros cuadrados de centro deportivo. Es una verdadera locura, entre comillas, ¿no? Bueno, los tiempos que corren, la verdad, que hemos hecho una apuesta, sobre todo en Villaviciosa, donde nuestra idea es hacer un centro referente, no solo por la calidad del centro, sino un poco por la calidad del servicio que queremos ofertar. Es un centro grande donde nuestra idea es plasmar un poco todas nuestras experiencias en escuelas y llevarlo a un centro donde la gente vea que la calidad que se está dando es buena. ¿Por qué en Villaviciosa, en concreto? Porque, claro, la zona sur es muy grande y, de hecho, tenéis experiencia en otros municipios de la zona sur como profesores de otras disciplinas, ¿no? Pues mira, Villaviciosa, porque, bueno, un poco fue una ilusión de un empresario que es Rafael Gamero, que es un poco fue un alumno, o sigue siendo un alumno mío a nivel de pilates máquinas de trabajo. Y, bueno, nos conocimos y le pareció el proyecto fascinante y, bueno, pues contaba con un centro en Villaviciosa donde nos ha dado la posibilidad de desarrollar este tipo de actividades. Y lo que hemos hecho es traernos a este centro un poco todo este tipo de escuelas diferentes. Sí, porque podríamos dividir, para organizar un poquito mentalmente a los espectadores, podríamos dividir la oferta de este centro deportivo en dos, ¿no? Por un lado, estaría lo que son escuelas destinadas a preparar oposiciones y lo que es, también, la segunda parte, lo que sería cuidar la salud, el mantenimiento, lo que entendemos nosotros por un gimnasio, ¿no? Esas serían las dos vertientes. Sí, bueno, es un centro que está abierto a todo tipo de públicos, ¿no? Si es verdad que el centro está dividido como en dos, donde ahí tenemos una parte específica donde preparamos bomberos y policías, incluso a nivel profesional, y otra parte del club está orientada a gente normal, ¿no?, de la calle. Nuestra idea de centro es dar mucha profesionalidad a nivel de profesorado, mucha calidad humana, cercanía, y sobre todo que la gente sienta que el deporte nos puede llegar a cualquiera y, sobre todo, una calidad excelente. Claro, lo importante es que todo el mundo puede alcanzar el 10, ¿no?, de una forma sencilla, que no hace falta irse lejos, que lo pueda alcanzar fácilmente. Esa es nuestra idea dentro del corpore, de poder darle esas opciones, que si tú estás ejerciendo una actividad física puedas buscar un poco perfeccionar, ¿no? Incluso a nivel económico, pues, asequible a todos. A todos los bolsillos. Y sobre todo que nuestros profesores son profesores incluso que dan formación, incluso los tenemos diariamente dando clases, ¿no? Entonces, bueno. Sí, porque para aquella gente que, por ejemplo, ¿no?, que esté haciendo flamenco y quiera dar un paso más, ¿no?, ya cree que la clase que está dando, no sé, la actividad extraescolar del colegio ya se le queda pequeña, este es el lugar, ¿no? Sí, 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 porque nuestra idea es dar un trabajo global, pero si tú quieres perfeccionarte en el flamenco, sacar nuestra escuela propia de flamenco, donde podamos dar un mejor flamenco con menos gente, ¿no? Y todo muy personalizado, eso es lo que acabas de decir, ¿no? Que no estamos hablando de grupos grandes. Hablamos, por ejemplo, de una actividad que está muy de moda, como es el pilates, ¿no? Tenemos un pilates global, pero tenemos un pilates que cada vez va siendo más específico, que pasa a menos personas, incluso termina casi con un entramiento personal, ¿no? Sobre todo gente que viene con problemas de espalda, pues agradece el trabajo. Sí, que es una atención personalizada en el sentido de intentar mejorar en la parte, a lo mejor, pues, que más problemas tenga, ¿no?, en ese alumno. Claro, sobre todo gente con patologías, ¿no?, importante. El centro también, la idea es, bueno, pues, de fomentar actividades que no son normales en centros, ¿no?, como, pues, una escuela de circo, una escuela de telas, escuelas de meditación, escuela de yoga, escuela de pilates, como hemos hablado. Sí, que todas escuelas, entonces, tenéis ya ahora mismo. Contamos con escuelas de funky, escuelas de danzas creativas para niñas, todo orientado también a niños, donde puedan recrearse, donde nuestra danza creativa es una escuela donde damos la opción, también nuestra profesora habla inglés e incluso muchas de esas clases pueden ser incluso en inglés, ¿no? Bueno, nuestra escuela de circo, que la vamos a desarrollar ya, nos queda un mes para intentar abrirla y es una escuela que nos hace ilusión porque no son escuelas que estén en todos los centros deportivos. Vamos, yo no conozco ninguna, el único centro que conozco es la escuela de circo de Alcorcón, que en este caso sí que es municipal, pero en gimnasios es la primera vez que la había escuchado. Nuestra idea es fomentar un poco este tipo de escuelas que no son normales, ¿no?, y dentro de Corpore, pues, abrimos este abanico para que la gente pueda desarrollar, ¿no? Y en cuanto a la salida profesional de la que hablábamos, bombero, policía, ¿de qué forma se les prepara entonces? Tenemos una preparación integrada, venimos de 15 años de experiencia, ¿vale?, en zona sur, y donde ya contamos con un colectivo que trabaja con nosotros y la idea, pues, no solo la preparación física, sino la preparación teórica y la preparación de oficios, ¿no?, que ahora piden un oficio un poco polivalente, son oficios donde tienes que aprender cinco oficios. Dentro del centro tenemos integrado para que, a nivel de bomberos, la preparación sea específica, de las tres cosas que piden, ¿no? Y a nivel de policía, igual, preparamos policía nacional y municipal. Tenemos preparados temarios específicos donde, desde Corpore, pues, damos la posibilidad de que te prepares, ¿no? O sea, que no solamente está el apartado físico, que es importante en cualquiera de estas oposiciones, también hay el otro apartado... Que es teórico. Que es teórico, que también se le da, o importantísimo, que es fundamental, pero que parece que los gimnasios son para la parte física, no para la otra. Nosotros, dentro de Corpore, la idea es dar una preparación integrada, ¿no? De hecho, estos 15 años, pues, la experiencia es reconocida dentro de este sector y, bueno, pues, yo creo que nos vamos abriendo un poco camino y la gente que está, está contenta, ¿no? Pero siempre digo que la mejor manera de conocer y ver cómo funcionamos es que la gente venga, damos muchas pruebas gratuitas, que prueba y ves un poco los resultados, ¿no? Y la verdad es que la gente, bueno, pues, ve, Corpore, cómo está desarrollado y, sobre todo, lo que hay dentro, a nivel profesional y la gente, aunque llevamos poco tiempo, pero la gente que ya ha accedido a entrar, pues, está encantada. Tenéis hasta profesores laureados en Olimpiadas. Gracias. Precisamente esta semana ha venido aquí con nosotros Javier Medrano, que es el bombero de Villavicius de Odonas, es el bombero más laureado de la región, con 20 medallas en sus cinco participaciones en las Olimpiadas. Ahora ha traído nada más y nada menos que cuatro, tres de oro y una de plata y, precisamente, a él, que ha estado también aquí con nosotros, pues, con mucho gusto para que nos cuente esa experiencia, también le tenéis de profe, de profe estrella, yo creo, ¿no? Tenemos profesores que es un privilegio tenerlos dentro de Corpore, ¿no? Y ya no solo porque a nivel físico, sino a nivel calidad humana, son gente que merece mucho la pena. Y ese mismo trato es el que queremos ofrecer a la gente, ¿no? Un trato cercano, que se encuentre como en casa. Es verdad que muchas veces dentro de los centros deportivos obviamos que la gente también viene a, no solo a hacer una actividad física, sino a sentirse como en casa, ¿no? Y Corpore es un poco eso. Queremos que sea como una familia, donde nuestros propios profesores se sientan como que es una familia. Una familia, pero que a cuánto alumnado puede dar cabida, porque, claro, estamos hablando de 4.000 metros cuadrados de instalaciones, pues, mucha gente. Siempre os dice por ahí que lo ideal es por metro cuadrado un alumno, ¿no? Pero nosotros estaríamos encantados con que el centro llegara a los 1.000, 1.500, ¿no? Sería para mí ideal. Corpore con 1.000, 1.500 sería una empresa que funciona y podríamos dar una calidad. Bueno, poco a poco llevan días, lo he dicho, desde el 3 de octubre. Llevamos un mes, ¿eh? Nada, bueno, casi ni un mes, lo justito. Estamos encantados y, sobre todo, que os animamos a que vengáis, conozcáis las instalaciones. Estamos aquí en el polígono Vilapar, en Villaviciosa, y en frente de hotel, el Cubo. Y la verdad que la gente que entra, pues, se sorprende un poco de qué instalaciones están, están preparadas para la gente, ¿no? Claro, instalaciones, porque ustedes estarán viendo este programa y dirán, bueno, pero es que yo, mira, yo hago esta disciplina deportiva, pero que tampoco quiero ser aquí una estrella, yo simplemente quiero mantener la forma, la salud, que también hay hueco para ellos, por supuesto. Claro, claro, claro. O sea, si la idea es, después de tantos años dando actividades dirigidas, es que cuando estás en manos de un buen profesional, pues, siempre digo que el profesor que está enfrente tiene que saber qué público tiene y saber dar una clase a ese tipo de público que tienes, ¿no? Y está abierto a todo tipo de gente y a todo tipo de niveles, ¿no? Y dentro del Corporate intentamos que esos niveles se mantengan. Y no es un centro elitista, pero sí es verdad que buscamos factores donde la gente pueda ir progresando y sobre todo en buenas manos. Contamos con fisioterapeutas que son propios, propiamente dentro del centro dan clases y eso nos hace que la calidad suba, ¿no? ¿Qué disciplinas, por ejemplo, entonces tenemos? ¿Qué podemos hacer en vuestro gimnasio para mantener la forma y tener una salud de hierro? Bueno, o sea, a nivel de público tenemos tanto cardiovasculares como un body combat, un ciclo indoor, un body pan, diferentes estilos de bailes como latinos, zumba que está muy de moda, todo este tipo de actividades dirigidas a gente que quiera quemar calorías. Tenemos luego actividades cuerpo-mente como es un body balance, es un yoga, es un pilates. Tenemos trabajos muy específicos como un pilates máquinas, un entrenamiento personal y luego contamos con una sala de 4.000 metros cuadrados con trajo cardiovascular y de fortalecimiento dirigida por gente competente. O sea, que estáis a la última porque hay todo tipo de disciplinas, hasta algunas que, vamos, que ni me suenan, que quiero decir que es que en esto del deporte hay que ver cómo cambian las actividades, ¿eh? Va evolucionando todo tan rápido un poco como la informática, ¿no? Que llega un momento que te dan un móvil y dices, no sé usarlo, ¿no? Pues al final un poco el tema físico y deportivo va evolucionando, ¿no? En breve que queremos contar con una página web donde podamos tener alimentación natural, alimentación ecológica y la gente incluso dar charlas, ¿no? Contamos con una sala de 45 para 45 personas a nivel teórico para poder dar charlas de nutrición, que creo que es importante porque... Porque uno no merece la pena que se machaque en el gimnasio si luego sale y se come dos hamburguesas. O sea, es absurdo. Y es importante que la alimentación vaya un poco orientada con el deporte, ¿no? Y desde aquí queremos ayudar al socio e intentaremos dar charlas, ¿no? Donde la gente aprenda a comer, aprenda higiene postural, muy importante, porque todos los problemas que tenemos, muchos de ellos, vienen orientados por la atención, ¿no? Que acumulamos por el trabajo, por el día a día. Y desde Corpore lo queremos es un poco minimizar todo eso para lograr una mejor salud, ¿vale? Yo he escuchado a esta gente que tiene problemas en el brazo, musculares, del ratón, de estar todo el tiempo con la mano apoyada y el ratón. Síndrome del túnel carpiano, sí, sí, sí. Sí, yo lo he escuchado, eso. O sea, que imagínense si tiene importancia el cómo estemos, el cómo hagamos las cosas de cara a nuestra propia salud. Importante que la vitalidad cambia, ¿no? Y siempre digo que la gente que hace deporte toma el día a día de otra manera, ¿vale? Por eso invito que cada vez veo que la gente, joder, pues estamos más metidas en nosotros mismos y no queremos expandir este tipo de actividades y que la gente hiciera deporte tendría que ser obligatorio, vamos. Aparte que se puede convertir en un gimnasio siempre es como un centro social también, un club social en el que mucha gente de diferentes lugares se junta donde entablar conversación y donde incluso hacer amigos, ¿por qué no, no? Estoy viendo toda esta informática que está saliendo ahora como la UI y todo esto que es hacer cosas en casa y digo, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Quiere decir que al final todo este tipo de encuentros sociales se van perdiendo, ¿no? Y yo creo que eso no es bueno. Tenéis centro de estética, que eso no lo hemos mencionado. Tenemos centro de estética, centro de fisioterapia. Y bueno, pues todos estos son complementos que queremos hacer cada vez un centro mejor, ¿no? Y bueno, pues todo esto son actividades que tenemos dentro donde cuidamos la salud y también cuidamos la imagen, claro. Y o sea, allí nos pueden dar un masaje, lo decíamos, hasta depilaciones y peluquería también. Peluquería estamos, pero no sabemos. No queremos introducirnos tanto, pero bueno, Corpore acaba de arrancar y acaba de arrancar con mucha ilusión. Y sobre todo es importante que lo que demos sea de calidad. Si encontramos una peluquera que sea perfecta y lo haga todo fenomenal, pues ¿por qué no? Dentro de Corpore tendrá un sitio. Bueno, es que entonces se puede ir uno por la mañana y hacer deporte y ser depilado, guapo, peinado y de fiesta. Eso sería ideal. Ya todo el día allí. Soñamos con ser así, ¿no? Y bueno, pues un poco todas esas ilusiones, pues las hemos querido orientar en Corpore, ¿no? Supongo que ahora, bueno, habrá ofertas también de cara a captar a sus socios. Ofertas me refiero a que no valdrá lo mismo si uno va un año que si se compromete a ir un año. Sí, tenemos ofertas, pero sobre todo lo que hemos querido buscar es un precio muy razonable donde pueda estar a la altura de cualquier bolsillo y sobre todo que la gente empiece a valorar cada vez más que lo que buscamos es calidad, ¿vale?